Hola queridos amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero mostrar algunos juegos para poder aprender español. Bueno, yo estoy utilizando Windows 10 y vamos a ver en la tienda de Microsoft Store, estoy descargando algunas aplicaciones para poder aprender español. Bueno, una de estas es esta, no sé si será buena, a ver si están viendo el nombrecito aquí, el nombre es Learn Spanish Memory Game, bueno, vamos a ir viéndolo, vamos a hacer, bueno, lo descargan y después lógicamente que comenzamos, aquí, play, a ver qué memoria tengo, no sé si voy a tener buena memoria, pero bueno, vamos a ir viéndolo, se hace clic aquí creo, ¿no? Manzana, manzana, muy bien, manzana, banana, banana, melón, melón, ya, aprendiendo las palabras aquí, y bueno, siguiente palabra, melón, cereza, cereza, uva, uva, ya, pomelo, pomelo, las frutas, kiwi, kiwi, limón, limón, tengo miedo de lo que va a pasar más adelante, pero bueno, limón, lima, lima, bueno, está bien, no vayas a decir que tengo que memorizarme todo esto, interesante, vamos a ver, es manzana, banana, a ver, ¿qué tiene que decir que tiene que asociar los cuadros aquí, que están aquí, con la palabra que escuches, y bueno, ¿y dónde tengo que escuchar esa palabra? a ver, pero no la escucho, ¿y dónde tengo que escuchar la palabra? bueno, esto, ah, entiendo, bueno, tengo que buscar aquí la manzana, entonces, ¿no? no es esto, bueno, estamos aquí, pomelo no es, y mira, está pasando el tiempo, acá me están viendo el tiempo, bueno, vamos viendo aquí, a ver, manzana, vamos a buscar supuestamente aquí, banana, oh, ya encontré banana, banana, muy bien, gracias, limón, estará por aquí, lima, casi, ¿ves? oh, kiwi, melón, nada, no me sale nada, pomelo, nada, no me sale, oh, creo que aquí estaba, ¿no? no, no, perdón, ¿qué estará? no, oh, se dieron cuenta de que, bueno, tengo una memoria promedio, ay, perfecto, me salió algo en la vida, qué bueno, ¿será por aquí, pues? limón, ay, perfecto, mira cómo me está saliendo todo, excelente, manzana, oh, ¿quién me dice? aquí está, manzana, ¿qué encontré la manzana? bueno, la lima, creo que está por aquí, ¿no? lima, excelente, aquí la cereza, ¿estará por aquí? uh, muy bien, ah, melón, ¿estará por aquí? melón, excelente, cereza, ¿estará por aquí? cereza, muy bien, qué memoria tengo, uva, dice que estará por aquí, uy, vale, 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 pomelo, debe ser esto, ¿no? pomelo, excelente, la uva, ¿dónde estaba la uva aquí? uva, perfecto, muy buen trabajo, bueno, amiguitos, van viendo poco a poco, hemos pasado a la primera, el primer nivel, vamos a ver el siguiente nivel, pero bueno, esto lo vamos a ver la próxima vez, amiguitos, muchas gracias por su atención, vamos a ver el segundo nivel ya la próxima vez, y hasta luego, muchos, pero muchos éxitos, chao.